Hola, somos Katia y Dani de Casa Cuadrao, Yoga Arte y Naturaleza en el Pirineo. Esta es una clase de yoga intensa, así como para días que queremos hacer un ejercicio más intenso y dinámico, basada en lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años con Barad Shetty, con Boris Georgiev, con Matthew Sweeney. Yo voy a estar demostrando las posturas de un nivel más intermedio. Yo voy a hacer las variaciones un poco más sencillas, un poco más adaptadas para los principiantes o la gente que tenga algunas dolencias o algunas cuestiones que les imposibilitan hacer lo que hace Dani. Es súper importante que practiques dentro de tus límites, que sobre todo ninguno conoce mejor que tú tus límites y que desde trabajes no hace falta forzar, no hace falta ir por encima de los otros límites porque entonces es cuando viene la lesión. Así que es muy importante estar presente, estar muy conectados con la respiración, con el aquí y el ahora, estar observando y hacerlo de una manera muy meditativa. Esperamos que lo disfrutes. Gracias. Comenzamos con un mantra. Nos colocamos sentadas, sentados. Podemos llevar las manos juntas a la altura del pecho. Exhalamos completamente. Inhalamos profundamente. Sáhána bháváthu Sáhána bháváthu Sáhána bhunáptu Sáhávíryám kára bháváháy Tejasvíná vadítá mástu Mávítví sáháváháy Aum Sáhántu Sáhántu Mávítví sáhántu 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 Namaste Namaste Pues comenzamos con saludos al sol, nos colocamos en la parte delantera como a un pie del borde de la esterilla. Exhalamos completamente, postura de samastiti, coxis y pubis hacia el suelo, pecho abierto, hombros ligeramente hacia atrás, mentón ligeramente hacia el pecho, inhalo profundamente. Exhalo completamente, sur y namaskar, inhalo, manos arriba, exhalo, manos al suelo, frente a las rodillas, inhalo, abro el pecho y exhalo. Puedo saltar o dar un paso atrás, plancha y bajo, ancha turanga si lo deseo, inhalo, arqueo la espalda, urdva mukha, exhalo, caderas arriba, adho mukha. Cinco respiraciones profundas, completas aquí, exhalando completamente, inhalando profundamente. Los homoplatos separados de las orejas, estirando y abriendo bien los hombros, las palmas bien apoyadas en el suelo, dedos abiertos. Inhalo, inhalo, miro hacia adelante y exhalo, inhalo, estiro el torso, exhalo, frente a las rodillas, inhalo, brazos arriba, exhalo, samastiti. Inhalo, manos hacia el suelo, frente a las rodillas, inhalo, separo el torso, exhalo, vamos a la plancha y bajo, inhalo, arqueo la espalda, urdva mukha, exhalo, adho mukha. Cinco respiraciones, apoyando bien la palma de las manos, estirando bien la espalda, respiraciones amplias, profundas. Y exhalo, flexiona las rodillas sutilmente, miro hacia adelante y voy hacia adelante, inhalo, separo, abro el pecho y exhalo, frente a las rodillas. Inhalo, exhalo, 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 chat bar. Inhalo, pancha, inhalo, pancha, exhalo, chat bar. Cinco respiraciones. Y exhalo, flexiona las rodillas, miro hacia adelante, inhalo, exhalo, frente a las rodillas, inhalo. Inhalo, exhalo, abriendo el pecho, exhalo, voy a dar plancha, chaturanga, inhalo. Urdva mukha, abriendo el pecho, exhalo, adho mukha, caderas arriba. Cinco respiraciones. Si lo deseo, si es demasiado, puedo flexionar las rodillas como lo está haciendo Katya. Si no, puedo estirar bien, llevando los talones hacia el suelo. Inhalo, las piernas están separadas, la anchura de los hombros, exhalo, miro adelante, inhalo, salto, abro el pecho y exhalo, frente a las rodillas. Inhalo, 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 exhalo, salmastiti. Última vuelta, inhalo, exhalo, inhalo. Ahora pecho y exhalo, salto, voy a la plancha y chaturanga, inhalo, arqueo la espalda, exhalo, adho mukha. Estirando bien los hombros, sin tensión en el cuello, tratando de estirar bien la espalda, abriendo el pecho. Dedos de manos y pies bien abiertos, bien separados. Inhalo, exhalo, exhalo, flexiono rodillas, miro adelante, inhalo, salto y exhalo, frente a las rodillas, inhalo, subo y exhalo. Samastiti, Tadasana, Surya Namaskar, B, inhalo, exhalo, flexiono las rodillas. Inhalo, miro arriba, utkatasana, exhalo, manos al suelo, frente a las rodillas, inhalo, exhalo, salto a la plancha, doy un paso atrás y bajo a chaturanga o me quedo en la plancha. Inhalo, inhalo, arqueo la espalda, exhalo, adho mukha, inhalo, pierna derecha, adelante, vamos al guerrero, uno, y exhalo. Manos al suelo, bajo, inhalo, arqueo, exhalo, adho mukha, inhalo, pierna izquierda, adelante, guerrero uno con la izquierda, exhalo. Bajo a la plancha, chaturanga, inhalo, exhalo, adho mukha, cinco respiraciones, descansamos en adho mukha. Exhalo, 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 frente a las rodillas, inhalo, flexiono las piernas, manos arriba, exhalo. Inhalo, exhalo, exhalo, flexiono bien las rodillas, inhalo, exhalo, manos al suelo, frente a las rodillas, inhalo, abriendo el pecho, exhalo, salto, chaturanga, inhalo, exhalo. Caderas arriba, pierna derecha, adelante, inhalo, exhalo, manos al suelo, chaturanga, inhalo, urdva mukha, exhalo, adho mukha, pierna izquierda, adelante, inhalo, exhalo. Plancha, chaturanga, urdva mukha, exhalo, adho mukha, cinco respiraciones. Flexiono las rodillas. Flexiono las rodillas, miramos las rodillas, adelante, inhalo, exhalo, frente a las rodillas, inhalo, flexiono las rodillas, Vodkatasana, exhalo, Samastit, última vuelta, inhalo, exhalo, flexiono profundo, inhalo, subo, exhalo, manos al suelo, frente a las rodillas, inhalo, exhalo, plancha, yaturanga, inhalo, exhalo, pierna derecha adelante, inhalo, guerrero, exhalo, inhalo, exhalo, pierna izquierda, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, adho mukana. exhalo, exhalo, flexiono, mido adelante, inhalo, exhalo, abro el pecho, exhalo, frente a las rodillas, inhalo, exhalo, Samastit, vamos con las posturas, las asanas, separo los pies, anchura de las caderas, inhalo, abro el pecho, miro arriba, exhalo, manos a los dedos de los índices, agarran los dedos gordos de los pies, si no, pues en versión que está demostrando Katia, con las piernas flexionadas, inhalo, exhalo, extiendiendo el torso, y exhalo, frente hacia el suelo, abriendo los codos a los lados, respirando profundamente, cinco respiraciones largas, profundas, completas, inhalo, abro el pecho, exhalo, puedo llevar las manos debajo de los pies, y flexiono de nuevo, abriendo bien los hombros, los codos, estirando la espalda, y en la medida de lo posible, sin forzar, estirando las piernas, aquí las rodillas deberían de estar sin hiperextensión, pero con las rótulas hacia arriba, y las caderas hacia adentro, el abdomen sutilmente hacia adentro, y respiraciones largas, profundas con el pecho, inhalo, abro el pecho, y exhalo, llevo las manos a las caderas, inhalo, subo, exhalo, pies juntos, flexiono, manos al pecho, inhalo, pierna derecha hacia atrás, me coloco en alineación para las triconasanas, todo el talón derecho, alineado con el talón izquierdo, vamos, las piernas estiradas, miro hacia el dedo gordo de la mano izquierda, la mano que está atrás, y exhalo, me deslizo hacia la derecha, vamos hacia uttita triconasana, respiraciones largas, completas, abriendo bien el pecho, abriendo las caderas, inhalo, subo, y de aquí vamos a girar la cadera hacia el lado derecho, y con las caderas paralelas a los pies, puedo ajustar un poquito la distancia entre los pies, inhalo, estiro la mano izquierda hacia arriba, manteniendo la mano derecha en la cadera, y exhalo, llevo la mano izquierda hacia, lo puedo colocar en el suelo del pie, o sobre el pie izquierdo, o al otro lado, cada uno trabaja a su nivel, también la puedo llevar sobre la espinilla, y vamos a prasvita triconasana, parivrita triconasana, perdón, y exhalo, inhalo, abriendo bien el pecho, y no dejamos que se levante la cadera derecha, respirando profundamente en la postura, es una torsión, de la parte superior del tronco, con apertura del pecho, inhalo, vuelvo, y vamos a ir hacia el otro lado, extiendo las manos, exhalo, miro hacia el dedo gordo de la mano derecha, inhalo profundamente, y al exhalar me deslizo hacia el lado izquierdo, abro bien, miro hacia el dedo gordo de mi mano derecha, abriendo bien el pecho en uttita triconasana del lado izquierdo, recordamos, activación del abdomen, deslizando las caderas, como una absorción de las caderas, estirando las piernas sin hiperestender las rodillas, respirando profundamente, de nuevo, inhalo, subo, cambio, la torsión de la cadera, las caderas ahora mirando hacia el lado izquierdo, inhalo profundo, y exhalo, vamos a parivrita, triconasana del lado izquierdo, inhalo profundo, hago una torsión, manteniendo la cadera, y subo, la mano izquierda, y subo, inhalo profundo, y vamos a samastiti, inhalo, exhalo, inhalo al pecho, inhalo de nuevo, abrimos, vamos ahora, a virabhadrasana, B, las caderas están ahora mirando, paralelas a lo que es la esterilla, los brazos extendidos, y, los hombros también están paralelos, a la esterilla, y abriendo bien las caderas, puedo mirar, hacia el dedo corazón, de mi mano derecha, abriendo bien el pecho, retroversión de la cadera, de la pelvis, respiraciones largas, profundas, completas, y aquí vamos a llevar, la palma de la mano derecha, hacia arriba, inhalo profundo, y vamos hacia el guerrero invertido, abriendo bien el pecho, y estirando, estiriendo el costado derecho, y vamos a llevar ahora, la palma de la mano derecha, hacia el suelo, y vamos a parva-konasana, del lado derecho, abriendo bien el pecho, respirando profundamente, inhalo, subo, cambiamos de lado, llevamos los dos pies, el pie izquierdo mirando hacia la izquierda, el derecho a 45 grados, un poquito más abierto, talones alineados, caderas paralelas al mat, extendiendo los brazos, virabhadrasana, B, lado izquierdo, vamos a llevar la mano derecha, hacia la pierna derecha, y guerrero invertido, importante no tensar el cuello, abriendo el pecho, y de nuevo la palma derecha va, la perna izquierda va hacia el suelo, y vamos hacia parva-konasana, del lado izquierdo, respirando larga y profundamente, inhalo, inhalo, subo, y exhalo, samastit, inhalo profundo, exhalo, flexiono las rodillas, inhalo, abro de nuevo, y vamos ahora al guerrero 1, las caderas están ahora mirando hacia adelante, el pecho está abierto, los hombros separados de las orejas, podemos mirar hacia adelante, o sutilmente hacia arriba, sin tensar el cuello, y de aquí vamos a exhalo, abro los brazos, y los llevo hacia adelante, para ir hacia el guerrero 3, posturas de equilibrio ahora, inhalo, abro los brazos, abriendo el pecho, exhalando completamente, inhalo, llevo la mano derecha hacia el suelo, y vamos hacia Ardha Chandrasana, el lado derecho, aquí Katia va a ofrecer una variación, con bloque, y ahora vamos a cambiar la mano de apoyo, y en la siguiente exhalación, vamos a llevar la mano derecha, hacia el suelo, o hacia el bloque, cambiamos la rotación de la cadera, y vamos a ir, hacia el otro lado, y vamos a ir hacia el otro lado, de aquí vamos a llevar el pie hacia el suelo, de nuevo hacia la postura de Virabhadrasana, pero vamos a llevar a cruzar el codo por detrás de la rodilla, para abrir el pecho, y hacer una torsión, respiraciones largas, profundas, si lo deseo puedo incluso, estirar el brazo derecho, y exhalo, y volvemos, vamos al lado izquierdo, Virabhadrasana, del lado izquierdo, abriendo bien el pecho, y vamos con las manos, hacia adelante, hacia el guerrero 3, podemos abrir, y vamos con las manos, tratando de no tensar el cuello, respirando larga y profundamente, inhalo, voy hacia la derecha, abriendo el pecho, y vamos a cambiar de mano, girando el torso hacia el otro lado, para llevar el pie al suelo, y hacer la torsión, hacia el lado opuesto, y deshacemos la postura, y vamos, a Samastit, inhalo profundo, exhalo completo, manos hacia el pecho, flexiono las piernas, y de nuevo abro, vamos con los pies, ahora paralelos, inhalo, abro el pecho, y exhalo, flexiono hacia adelante, aquí podemos hacer, la versión de Katia, con las piernas flexionadas, y poco a poco, estirando las piernas, y vamos hacia, la postura, las manos bien apoyadas en el suelo, y las piernas, tan estiradas, como nos resulte posible, la cabeza va hacia el suelo, y descanso en la postura, inhalo, abro el pecho, exhalo, manos a las caderas, inhalo, subo, y ahora vamos a hacer la versión, entrelazando las manos, detrás de la espalda, los dedos, inhalo, abro el pecho, miro arriba, y exhalo, voy hacia adelante de nuevo, subo, inhalo, subo, y última variación, vamos a ver, exhalo, llevo las manos a las caderas, bajo, y puedo tomarme, con los dedos índices, los dedos pulgares, los de los pies, inhalo, y exhalo, abriendo los codos, llevando la frente, la cabeza hacia el suelo, y estirándome bien, en la postura, sin forzar, respirando larga y profundamente, inhalo, subo, exhalo, manos a las caderas, inhalo, subo, y exhalo, samastiti, dasana, me preparo para, utita, jastapadangustasana, y una secuencia, que practicaremos desde ahí, puedo, puedo, llevar, la pierna derecha, la puedo tomar, como va a hacer Katia, con, simplemente de la rodilla, o me puedo tomar, del dedo, gordo del pie, si es que llego, llegamos a la postura, respirando profundamente, cinco respiraciones aquí, tratando de estirar bien la pierna de base, y exhalo, inhalo y abro, la pierna derecha, hacia de la derecha, puedo extender el brazo izquierdo, hacia la izquierda, si lo deseo, mirando hacia la izquierda, respirando profundamente, desde aquí, voy a, flexionar, el codo izquierdo, y la rodilla derecha, me tomo, del, tobillo, del talón, derecho, con la mano derecha, y cambio, para ir a, Natarayasana, abriendo bien el pecho, mirando hacia adelante, respirando profundamente, en la postura, y desde aquí, llevando poco a poco, me cambio el tobillo de mano, de la mano derecha, pasa el pie, hacia la mano izquierda, y estirando bien, abriendo, abriendo el pecho, hago una torsión, hacia el lado derecho, estiro la pierna de base, en la medida de lo posible, de aquí, vamos a, flexionar la pierna, derecha, la coloco sobre la, rodilla, izquierda, y vamos, flexionando, la pierna de base, y estirando, la pierna de base, descansamos, bajando el torso, inhalo, extiendo la pierna derecha, subo, subo, tres respiraciones, y exhalo, bajo, lo mismo con la izquierda, estirando bien la pierna de base, me tomo la pierna izquierda, con la mano izquierda, por el dedo, o por la rodilla, y estiro, bien la pierna de base, tratando de alinear los hombros, y respirando en la postura, la pierna izquierda, la que está levantada, está tan estirada, como me resulte posible, pero lo que es más importante, es estirar la pierna de base, respiro profundamente, inhalo, abro, y exhalo, flexionando el codo derecho, ahora, y la rodilla izquierda, cambio, y voy hacia Natara Yasana, abriendo bien el pecho, desde aquí flexiono, cambio de mano, voy hacia el otro lado, y flexión, de la pierna derecha, la coloco sobre la pierna de base, un poquito por encima de la rodilla, y miro hacia adelante, abriendo los brazos, abriendo el pecho, y exhalo, descanso, descanso, estirando bien el cuello, separando los hombros, inhalo, subo, estiro la pierna de base, o sea, de base, la pierna izquierda, y la de base, y la de base, sonrío, exhalo, samastiti, tomo una respiración profunda aquí, y me preparo para la siguiente secuencia, inhalo, subo los brazos, exhalo, exhalo, manos al suelo, frente a las rodillas, inhalo, estirando el torso, exhalo, bajamos a la plancha, estirando bien los brazos, y exhalo, bajamos, nos apoyamos, vamos completamente apoyados en el suelo, boca abajo, las manos se colocan, a la altura del pecho, la frente, puedo apoyar la frente en el suelo, los pies están juntos, los tablones están juntos, piernas bien estiradas, y me preparo para la cobra, inhalo, abro el pecho, subo, a la cobra, pero subo solo, aquello que me lo permita, mi apertura, y eso lo compruebo, levantando las manos del suelo, y cuando las apoyo, simplemente, es un sutil apoyo, pero no doy peso, solo un 10%, abriendo bien el pecho en la postura, respirando profundamente, sonreímos, exhalo, bajo, voy a hacer otra versión de la cobra, vamos a entrelazar, vamos a entrelazar las manos detrás de la espalda, apoyamos la frente en el suelo, inhalo profundamente, exhalo completamente, y con la siguiente inhalación, arqueo la espalda, y subo a la cobra, tan arriba como me resulte posible, empujando bien con el pubis, los pies juntos, apoyados en el suelo, arqueando bien la espalda, abriendo bien el pecho, y sonreímos, y exhalo, bajo, puedo hacer una almohada, con mis manos, separar los pies sutilmente, y descanso en makarasana, me preparo para la siguiente postura, vamos a hacer shalabhasana, vamos a hacerlo primero con los brazos extendidos delante, inhalo profundamente, exhalo completamente, inhalo, subo, arqueando la espalda, subiendo manos y pies, bien arriba, sonrío, y aquí puedo abrir los brazos, imaginarme que soy un pájaro, que vuelo, subiendo los cielos, respiro profundamente, y vamos a un lado, vamos al otro, vamos arriba, y bajamos, descansamos, sobre el otro lado, inhalo, y vamos hacia, la nurasana, apoyamos la frente en el suelo, me tomo los tobillos con las manos, y desde aquí, arqueando la espalda, con la siguiente inhalación, subimos a la postura, manteniendo las rodillas, cerquita una de la otra, abriendo bien el pecho, arqueando bien la espalda, danurasana, respiraciones largas, profundas, puedo tirar un poquito, con las piernas, levantando más el pecho, puedo balancearme, adelante y atrás, y vamos, con las manos hacia el suelo, espalmas apoyadas, inhalo, levanto las caderas, estiro la espalda, y vamos hacia, salabasana, balasana, shashankasana, postura del embrión, descansamos un momentito aquí, observando la respiración, el apoyo en la frente, observo mi mente, y inhalo, subo, coloco las manos sobre las rodillas, y me quedo un momentito aquí, con un sutil parpadeo, abrimos los ojos, llevamos las manos hacia el mat, y nos vamos a un ladito del mat, al lado izquierdo, vamos a hacer una torsión, colocamos la pierna, el talón derecho, alrededor de la rodilla izquierda, y vamos a colocar la mano izquierda, atrás, podemos hacer la versión que está haciendo Cate, también, con la rodilla estirada, con la pierna estirada, inhalo, estirando el brazo derecho, exhalo, lo paso del otro lado de la rodilla, y hago una torsión completa, o una media torsión, abriendo bien el pecho, mirando hacia atrás, mirando hacia atrás, y exhalo, y exhalo, cambiamos de lado, podemos simplemente cambiar la posición de las piernas, pierna derecha, se sitúa ahora al otro lado de la rodilla izquierda, y el talón de la pierna izquierda, pegadito a la cadera derecha, mano derecha atrás, inhalo, y exhalo, paso el codo por delante de la rodilla derecha, y abriendo bien el pecho, miro hacia atrás, Ardha Matsya Ndrasana, del lado izquierdo, o del lado derecho, según se mire, y exhalo, respiraciones largas, profundas, inhalo profundo, y exhalo, estiramos las piernas, delante, me preparo para Pachimuttanasana, flexiones hacia adelante ahora, inhalo, brazos estirados, arriba, abriendo bien el pecho, y exhalo, flexión hacia adelante, puedo tomarme con los dedos índices, los dedos pulgares de los pies, o cada uno, allá donde me resulte cómodo y posible, puedo flexionar las rodillas aquí, inhalo, profundamente abriendo el pecho, y exhalo, voy hacia la postura, los pies tiran hacia adelante, pero los hombros tiran hacia atrás, las rodillas van extendiéndose, el pecho va hacia adelante, y las caderas van hacia atrás, el abdomen está sutilmente hacia dentro, y las piernas poco a poco van estirándose, respiraciones largas, profundas aquí, abriendo bien los codos hacia los lados, el pecho hacia adelante, extendiendo bien la espalda, y exhalo, y exhalo, y exhalo, puedo cambiar la posición de las manos, me puedo tomar con los dedos, puedo pasar los dedos por detrás del pie, y con los dedos pulgares, empujo mis dedos pulgares de los pies, y con el resto de los dedos tiro del resto del pie, inhalo profundo, abriendo el pecho, y exhalo, voy hacia adelante, y desde aquí, si lo deseo, puedo volver a subir, y puedo pasar las manos por detrás de los pies, si lo deseo, entrelazando las manos, para ir un poquito más allá en la postura, esto puedo hacerlo con las piernas flexionadas, si lo deseo, y al exhalar, puedo ir estirando poco a poco las piernas, entrando más y más en la postura, respirando larga y profundamente, una, dos, uno, exhalo, llevo las manos, detrás de las caderas, inhalo, levanto las caderas arriba, y hago la contrapostura, por botanasana, me puedo quedar mirando hacia adelante, o si las caderas están bien altas, el pecho está bien abierto, y me resulta cómodo, puedo llevar la cabeza hacia atrás, respirando profundamente, exhalo, bajo, vamos a flexionar la pierna izquierda ahora, la vamos a colocar sobre la rodilla izquierda, pero en la parte de adelante, sobre todo si tengo problemas en la rodilla, también puedo colocarme en postura de loto, de medio loto, pero sobre todo, aquellos que tenemos problemas en las rodillas, es preferible colocar el talón por delante de la rodilla, y vamos, inhalo profundamente, exhalo, exhalo, Ardha Mala Pachimuttanasana, abriendo bien la cadera aquí, estirando también los isquiotibiales de la pierna izquierda, inhalo, subo de nuevo, puedo cambiar, vamos hacia el lado, opuesto, inhalo, y exhalo, vamos del lado, opuesto, Inhalo, subo y vamos hacia... ...flexionando la rodilla derecha... ...triango mukhaika pachimottanasana... ...inhalo, estiro... ...el tolón izquierdo está bien pegadito... ...se al talón derecho está bien pegadito a la cadera derecha... ...inhalo, estirando los brazos, estirando el torso... ...y exhalo, flexión hacia adelante... ...o importante en esta postura es ir hacia adelante... ...inhalo, subo... ...y ahora vamos a aprovechar para estirar el cuádriceps de la pierna derecha... ...puedo hacerlo simplemente apoyándome sobre los codos... ...o simplemente sobre las manos... ...o puedo incluso bajar un poquito más si me lo permite mi flexibilidad... ...y estirar los brazos detrás de la cabeza... ...y exhalo... ...inhalo, subo... ...y cambiamos de pie... ...flexiona la rodilla izquierda ahora... ...talón izquierdo bien pegadito a la cadera izquierda... ...inhalo... ...y exhalo, voy... ...flexión hacia adelante... ...trianga mukhaika pachimottanasana... ...con la pierna izquierda ahora... ...flexionado... ...respiro profundamente... ...inhalo, subo... ...y exhalo... ...vamos hacia atrás... ...cada uno... ...una medida... ...de sus posibilidades... ...sin forzar... ...respirando profundamente... ...y exhalo... ...y exhalo... ...y exhalo... ...y exhalo... ...y exhalo... ...y exhalo... ...inhalo, subo... ...y exhalo... ...vamos hacia... ...vada konasana ahora... ...ah no... ...nos hemos dejado... ...vamos hacia... ...anatarayasana... ...ay... ...navasana, perdón... ...y exhalo... ...exhalo... ...puedo cruzar las piernas... ...subir un momentito... ...y vamos... ...otra... ...tanda... ...puedo estirar más o menos las piernas... ...en función de mis posibilidades... ...pero el pecho está bien abierto... ...y la espalda está... ...bien estereada... ...tratamos de no hacer esto... ...sino estirar bien la espalda... ...abrirlo al pecho... ...y exhalo... ...puedo cruzar... ...del otro lado... ...y hacemos una tercera... ...vuelta... ...en navasana... ...bien... ...y vamos hacia... ...vada con asana... ...aquí en función de... ...cómo tengo las rodillas... ...también... ...si tengo problemas de rodillas... ...es preferible mantener... ...un ángulo recto... ...si tengo mucha flexibilidad en mis caderas... ...y no tengo problemas en los meniscos... ...entonces puedo ir... ...llevar los... ...los... ...los talones hacia... ...hacia... ...el periné... ...en la postura más de... ...el otu... ...inhalo profundamente... ...y abriendo el pecho... ...exhalo... ...y vamos hacia adelante... ...llevando la cabeza... ...en dirección hacia el suelo... ...hacia los pies... ...y tengo las... ...rodillas a 90 grados... ...respiro profundamente... ...y descanso... ...aquí... ...en la postura... ...y descanso... ...y descanso... Inhalo, subo, y vamos a abrir las piernas, las podemos colocar mirando en otra dirección si queremos, y lo que hacemos es abrir bien las piernas, las piernas bien estiradas, inhalo profundamente y exhalo, voy hacia adelante, hacia Upavishta Konasana, estirando bien las piernas, el torso, descansando, abriendo bien las caderas en la postura, inhalo, subo, puedo mirar hacia el lado derecho y exhalo, voy hacia la pierna derecha, incluso puedo tomarme la pierna derecha con el brazo izquierdo, llevar el codo derecho hacia el mat y abrir el pecho, abriendo todo el costado izquierdo aquí, respirando profundamente. Inhalo, subo, y vamos hacia el otro lado. Y lo mismo, podemos tomarnos el pie izquierdo con la mano derecha, pasar el codo izquierdo por el otro lado, y abrimos el pecho. Inhalo, deshago la postura. Y vamos a terminar con las posturas invertidas. Me coloco boca arriba en las cerillas y me preparo para la secuencia de Sarvangasana. Inhalo, estiro bien los brazos, detrás de la cabeza, exhalo, manos al suelo, inhalo, rodillas hacia el pecho y subo hacia Sarvangasana. Para ajustar la postura, puedo llevar las rodillas hacia la frente, puedo entrelazar los dedos pulgares detrás y estirando, juntando los codos, estirando los brazos, rectifico, para volver a subir. Esta postura para iniciación se puede hacer con una manta, podéis ver vídeos en YouTube. Gracias. 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 exhalo, vamos hacia halasana, llevando los pies por detrás de la cabeza, estirando los brazos, las piernas, solo si los pies tocan el suelo, puedo estirar los brazos, puedo entrelazar los dedos, y tomar la postura completa, respirando profundamente en halasana. Puedo estirar los dedos de los pies, haciendo puntas, o llevar los dedos hacia la cabeza, haciendo flex. De nuevo llevo las rodillas hacia las orejas, y vamos a Karnapidasana. Me puedo tomar la cabeza por detrás de las rodillas, para la postura completa, o simplemente acercar las rodillas hacia el suelo, hacia las orejas. Desde aquí vamos a estirar de nuevo las piernas, llevamos los brazos de nuevo, las manos detrás de la espalda, y subimos de nuevo a Sarvangasana, postura sobre los hombros. Y desde aquí hay dos opciones, podéis bajar, deshaciendo la postura, utilizando las piernas como contrapeso y los brazos como frenos, o podéis, para ir hacia Matsyasana, el pez, o podéis llevar una pierna primero y la otra después, hacia el mat, para ir directamente a Saptupvandhasana, al puente. Y podemos optar por hacer el puente, el pez, Saptupvandhasana, Matsyasana, el pez, o incluso, desde aquí, si nos sentimos con energía y con ganas, podemos subir, a Urdhva Dhanurasana, a la rueda. El objetivo es abrir bien el pecho y hacer contrapostura de las anteriores, respirando profundamente, también podemos utilizar una rueda, un bloque, para el pez, como está haciendo Katya, con el bloque. Estirando bien los brazos y estoy en Urdhva Dhanurasana, sin forzar sobre todo las lumbares, sin presión en las lumbares aquí. Respiro profundamente. Respiro profundamente. Y poco a poco. Vamos deshaciendo la postura. Y vamos a Saptupvandhasana, postura de relajación. Y me preparo para la relajación. Si lo deseo, puedo tomar, abrigarme o tomar una manta para cubrirme. Nos colocamos en postura de relajación. Sabhasana. Las piernas separadas. Los brazos a 45 grados separados, con las palmas de las manos hacia arriba. El mentón ligeramente hacia el pecho. Y abandonamos el peso del cuerpo por completo en el suelo. observamos la respiración tal y como es. Y con cada exhalación soltamos, dejamos ir cualquier tensión. Poco a poco vamos relajando todas y cada una de las partes de mi cuerpo. comenzando por los pies. Relajo mis pies. Mis pies están completamente relajados. relajo las piernas. Relajo las caderas y la pelvis. Toda la parte inferior del cuerpo está sumida en un profundo y completo. relajo desde mis pies hasta la pelvis. Relajo ahora mi espalda relajando la parte baja media y alta de mi espalda. Mi espalda está completamente relajada. Relajo el vientre relajo el pecho relajo los hombros relajo los hombros todo mi torso está sumido en un completo y profundo. Relax relajo mis brazos relajo relajo las manos 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 mis manos mis brazos están completamente relajados relajo mi cuello y observo el peso de mi cabeza mi cabeza pesa y está completamente abandonada en el suelo en la tierra relajo ahora los músculos de la cara relajo el mentón la mandíbula observo la lengua grande relajo la frente los pómulos las orejas toda mi cara mi cabeza todo mi cuerpo está completa y profundamente relajado ahora observo observo mi respiración tal y como es y llévame la atención a mi mente ahora relajando mi mente puedo imaginar puedo imaginar un lago en calma sin olas puedo observar como los pensamientos que atraviesan mi mente van desapareciendo en ese lago en ese lago y poco a poco mi mente va descansando relajándose por completo por completo mi cuerpo mi mente mi ser están sumidos en un completo y profundo relax y este estado que en el que me encuentro es el verdadero estado de mi ser en paz conecto con esa fuente que emana de mi corazón y permito que ese amor que emerge fluya y se extienda a lo largo y ancho de mi cuerpo que recorra todos los rincones de mi mente y que se expanda en todas las direcciones invadiendo el espacio en el que me encuentro y expandiéndose más allá sintiéndome en paz conmigo misma conmigo mismo y con todo el universo que me rodea conmigo ya Gracias. Y poco a poco vamos a ir regresando a nuestro cuerpo físico, conectando con la respiración de nuevo. Voy a exhalar, inhalo profundamente, exhalo completamente moviendo los dedos de las manos y pies sutilmente. Y con la siguiente inhalación puedo estirar los brazos detrás de la cabeza, juntando los pies, estirando mi cuerpo, desperezándome. Y con la siguiente exhalación puedo ir hacia un costado, hacia la postura del embrión de un costado. Y me quedo ahí un momentito, observando la respiración, observando el estado de mi cuerpo, de mi mente, aquí y ahora. Y poco a poco voy a incorporarme, me voy a sentar. Comodamente, en un cojín o en la esterilla, como me resulte más cómodo. Y voy a poner una intención para el resto del día. Aquello que quiero cultivar en el resto de mi jornada. Y vamos a cantar un pequeño mantra para cerrar. Llevamos las manos juntas a la altura del pecho. OM 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 SHANTE SHANTE, 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 SHANTE OM OM Namaste. Gracias. Muchas gracias por practicar con nosotros. Mediando tu Gracias por ver el video.